Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy yo, soy José, ya sabéis, estamos en puta Minecraft Y bueno, voy a poneros el brillo para que veáis bien, lo voy a poner, eran 350, ahí, vale Bien, he estado investigando lo del mod, no estaba, no sé qué coño le ha pasado, no se activó Bueno, teóricamente ya debería estar activado, no sé, tengo esto aquí, he hecho las pruebas antes Debería estarlo ya, bueno, aquí veis que salen estas mierdas, que todo esto no salía antes Y el objeto crafteable tendría que estar por aquí Aunque no lo veo, pero debería de estar, o sea, debería de funcionar Veis que también hay armas y cosas de estas, hay más cosas nuevas, en fin Ah, míralo, está aquí, el golden scrub, vale, vamos a hacer la prueba Bueno, no, o sea, sabemos que funciona, o sea, que no hace falta probar nada Esto, nada que ver, o sea, esto es mierda pura Esto es tontería, no sé, debe de ser algo random de Minecraft, que no tiene nada que ver con el mod Así que nada, vamos a pasar de eso olímpicamente, vamos a ir a nuestro helicóptero Que está a 110 metros, es de noche, maldita sea Necesitaría un arquito Uy, los endermars me dan mal rollo ya, eh Con la que me lió el otro hijo puta en el capítulo anterior Qué cabrón, no me mires, no me mires A mí no me mires, bueno, y un arquero ahí, todo equipado con arco Con arco encantado, bueno, todo encantado Menos el peto Larguémonos de aquí, José Vámonos Eh, eh, bueno, 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 bueno Estás chetadísima Vamos a pillar nuestro helicóptero y nos piramos de aquí A ver si consigo Sí, oh, soy el puto amo, tío Vámonos A ver, ¿dónde podemos ir? Vamos a ir a mirar a ver si vemos algún Algún poblado Uy, el misil no te lo has comido, pero lo demás casi, eh Ya que vendría muy bien pillar Los malditos, el maldito Las malditas zanahorias y todo el rollo este, ¿sabes? Esos eran yungs que cargaban antiguamente Ja, ja Porque la verdad es que necesitamos una fuente de comida bastante estable Y ahora mismo no la tenemos Tengo que ir aguantando con la carne que voy pillando de por ahí Lo cual no me gusta Así que vamos a ver si encontrásemos algún puñetero poblado Que suele haber por el desierto Pero ahora se ve que no hay Estoy bastante lejos de casa ¿A cuánto estoy? Oh, a casi mil bloques Pero bueno Vale, pues ahora que está puesto el mod La verdad es que ya estoy como más ¿Sabes? Es como en plan, no sé Tenía la sensación de que no podríamos mirarlo del mod Y la verdad es que me fastidiaba bastante Porque tenía bastantes ganas de verlo Pero bueno, ahora que ya sé que sí que funciona Está bastante bien Necesitamos Para craftear el objeto ese Necesitamos un diamante y cuatro de oro Que bueno, no es nada difícil de conseguir No es nada imposible Pero primero tendremos que ir a minar Lava Eso es lava Ay, como quema La puta lava Toma domicil arañas de mierda Vale, pues no hemos encontrado ningún triste poblado Qué puta rabia, tío Necesito One fucking poblado, tío Uno solo, ¿sabes? O sea, tampoco pido demasiado Un poblado necesito Un pobladete Para pillarle Todas Uy Todas las plantaciones que tenga O sea, eso O sea, realmente me conformaba con Con una zanahoria y Y una patata Me conformaba Estaba, vamos, más que satisfecho Debería ir a por la piel de vaca La necesito para hacer Para hacer las mochilas Y las mochilas me vendrán bien Cuando vaya a minar Pero bueno Miraremos a ver si encontramos alguna de camino Voy a ir Dando un rodeo Y volviendo a casa A ver si de casualidad Por esta zona Encontrásemos algún Algún Poblucho O algo de esto En serio Estoy por bajar a por las vacas Es muy de noche Maldita sea Os salváis porque es de noche Y paso de Darme de hostias con zombies Y cosas Aunque debería Porque el puto Enderman Me ha ido a perder Todos los putos niveles Pero bueno A ver Joder, cuánto arquerito Tío La virgen Ahí Digo, coño Y no explota Pues nada No encontramos nada Por la parte del bosque O sea Bueno Nevado No sé si puede estar o no Pero vamos Que por el bosque También me han salido Aldeanos O sea Pobluchos Y aldeas Y todo el rollo este No mucho La verdad Siempre que las he visto Suelen estar en el desierto Pero sí que pueden salir O al menos a mí me han salido A lo mejor era un bug Quién sabe Ahí va nuestro misil Misil Pórtate bien ¿Te vas a dar algo? No Pues tendremos que volver a casa Joder Qué puta mierda Ya se está haciendo de día Un sol Y la luna Y muchas vacas Voy a pillar la piel Ahora que están estas aquí Yo creo Que sí Vale Y además Me dan carne Que me viene De puta madre Teniendo en cuenta Que no tengo nada para Comer Ven aquí vaquita Es que no te quiero matar Pero te vas a morir No Y casi me muero yo Vale Uy aquí hay más Además el helicottero está abajo Muere vaquita Necesito la piel de vaca Lo siento Lo siento mucho vaquitas Pero no me dais piel Si no os mato Hola Este me ha dado Sí En serio Pues No sé Muere Como corren Las condenadas Vale Suficiente Vámonos No 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 Cuidado Ya me va echando humo El puto helicóptero Trece de vida Aquí hay una Una rabín De estas A ver Ahora que tenemos el helicottero Nos podemos meter por dentro Si hay algo interesante Voy a Voy a aterrizar aquí Vamos Ahí Si hay algo interesante Me tiro Bueno Ahí Metal Puto Bug gráfico Veis Si voy subiendo el brillo El bug Desaparece Ajá Pero claro Demasiado brillo Hay que ponerlo Parte bajito 350 Vale Pues Veo carbón Y veo El copper Este Pero no veo Nada más interesante Bueno Hay metal También Pero que vamos Que metal Encuentro en cualquier cueva No hace falta que me arriesgue a meterme aquí dentro Solo para el metal Viven al límite Tío No hay nada De momento no hay nada interesante Bueno Está a unos 700 metros de casa Ven aquí Helicottero Vamos Tengo que quitar el death point Porque si no me va a molestar Como me vuelvan a matar Mira Ahí hay más Copper Y copper Y todo el rollo Este La verdad es que se encuentra rápido El copper Está medio por la superficie Con lo cual tampoco es Que sea muy Problemático Encontrar ¿Qué era eso tío? No, 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 no No, no, no No, no Despacio Baja, baja Quiero que bajes Vale Con la X Desciende Creo que Creo que lo he averiguado A ver Estaba por aquí Aquí ¿Qué es esto tío? Una entrada Pero ¿Qué pasa? Para el otro lado y ya está Bueno Carbón y zombie Si no O sea Pues pillaremos el carbón Que no es que tengamos mucho Y yo creo que Si no es en el Si no es en este capítulo Ya será en el próximo Que nos lo pasaremos Picando Porque va siendo hora Ya de encontrar Cosas decentes Tendríamos que hacernos Aunque sea un kit de diamante Si es lo más poderoso que hay Aunque no sé si el Onix ese Es más poderoso Pero tenemos que ir al Nether Con lo cual tenemos que tener Al menos pico de diamante Y Y me mato Vamos a ver No tengo tierra Tengo esto Que no las quiero para nada La gravilla tampoco Pero a ver Si las suelto Es para que se caigan Dios santo Fuera Fuera Vale Y la tierra También podría volver a casa E ir dejando cositas ¿Sabes? Pero bueno Voy a ir para arriba A por mi helicóptero ¡Helicóptero! Ahí está Mi helicóptero dañado Vamos Vamos helicóptero Uy Ese misil Vale Hay que ir Go to de casa Coño Para allá En serio Hay un montón De ovejas Tío Pero un montón Pero yo no quiero ovejas Yo quiero un Puta Una puta aldea Joder Una puta aldea Quiero una aldea ¿Por qué juego? ¿Por qué no me sacas una aldea? ¡Muere! Maldito mapa Del demonio Podremos craftear Buah Pero moriríamos al instante Craftearse un helicóptero Llevarse un helicóptero Al nether Pero vamos Los ghasts Nos follarían En un momento ¿Sabes? Pues si tuviese más daño A un helicóptero Sí Porque darle a un ghast Sería vamos Súper fácil Pero Sí que es verdad Que le daríamos Y vamos Se reiría de nosotros ¿Sabes? Le haríamos cosquillas Toma, toma, toma Han hecho una masacre De ovejas ahí Pues nada Vamos a casa Vamos a dejar Todo lo que tengamos Y No sé Y miraremos a ver Por el otro lado O sea Hacia allí En vez de venir Hacia esta zona A ver si hay más suerte Porque la verdad Es que no hemos encontrado nada Muchas ovejas Y tal Pero Nada interesante ¿Cuánto tengo de De piel? 12 Pues voy a bajar A por más Además tenemos la casa ahí Es que se necesita Muchísima En serio Era con la Con la C no Era con la X Con la X se desciende Vale Vale Ok Porque necesito Mucha Mucha piel Para hacerme La mochila Grande Eh Eh Putas vacas Tío Y también necesito Mucho Mucha tela de araña Así que Tendríamos que ir A alguna Maísa Esas Que hay muchas Telas de araña Pero bueno Tiempo al tiempo Eso supongo Que si miramos Un poco En un capítulo Minando Encontraremos Alguna Me imagino yo Si no ya sería Tener muy mala suerte Pero en fin Vamos a dejar las cosas Vamos a mirar Si puedo hacerme Aunque sea Un pico de metal Que supongo Que es mejor Que O vamos a hacernos Un pico de todo Mira Nos vamos a hacer Un pico de metal Un pico de cada De cada uno De los que tengo Y vamos a comprobar A ver cuál es Cuál es más efectivo Porque la verdad Es que no lo sé No No Ahí no Ahí no Ahí No Sale con la Y Ahí está Adiós Vale Vamos a bajar abajo El ascensor está aquí GG Y nos vamos a hacer Uno de cada uno Lo primero de todo Tengo que poner esto Si lo sé A ver Los Ores van aquí Bueno Que hay aquí Voy a hacer Uy Voy a hacer el copper este Y esto lo voy a meter aquí Que no lo necesito Estos son cofres Que los voy a poner Por algún lado Tenlo seguro Tenlo seguro Que los voy a poner En algún lado Al lado de la puerta ¿Por qué no? Total Estoy por meterlos Hasta por en medio De Del To the map ¿Sabes? Voy a poner otros aquí Tengo roca, sí Voy a hacer Aquí Puedo hacerme otro más Vamos a ver Vale Y los voy a poner Al lado de este Para no tener que estar Esperando Todo el rato Aquí Ocho de carbón Aquí Ocho de carbón Esto está haciendo este Tú vas a hacer el metal Y tú no vas a hacer Una puta mierda Vale Objetos de interés Estaban aquí Voy a meter los cubos Estos Joder ¿Siete cubos? ¿En serio? La TNT Hay tres cofres Bueno, da igual De momento Esto Que lo voy a necesitar Y voy a necesitar Muchísima más Que ahí veis Que hay bastantes Pero es que voy a necesitar Muchísima más Lana naranja Esto va a ir Para los bloques Este También Este también Este ¿Por qué llevo esto, tío? Tengo que crearme Una papelera Una basura Mira, la voy a poner aquí Objetos inservibles Aquí Va Y después no sé qué haré Lo quemaré Y lo volveré a poner O yo qué sé Aquí Es que no sé dónde está cada cosa Aquí qué hay Bueno, aquí están los bloques De construcción Estos Voy a poner la lana aquí La arena Aquí Esta la pondré aquí Los lingotes Esto me lo voy a quedar Esto me lo quedo Esto me lo quedo Esto me lo quedo La comida Voy a ponerla aquí Que se haga la comida Esta lo puedo meter aquí Que no lo necesito para nada Aquí están las armas Aquí no hay nada Pues voy a meter Esto Y ya No hay nada más Aquí se está haciendo carne Aquí se han hecho los Los de hierro Vale, pues vamos a hacernos Un pico de cada uno De estos tengo muy pocos Tengo solo cuatro De estos al menos Tengo veintisiete Pero de estos solo tengo cuatro Es más Por aquí no saldrá No Supongo que sí Que los más fuertes Son estos Los de Onix ¿Veis? Ahí Onix Axe Que se hacen Con la piedra esta Y la piedra esta En serio O sea Con un palo Y con Cracket Limestone Limestone Esto que coño ¿De dónde se consigue esto? Cracket Limestone No sé Bueno, en fin Eso Que Supongo que El Onix Es el más fuerte de todos Después viene el verde Y después el azul Así que vamos a hacernos Uno de los verdes Vale Vamos a ponerlo aquí Después Venía el azul El azul Sí que me puedo hacer bastantes Después viene La plata No Y después este Y va el Onix Negro ese Aquí Vale Bien Vamos a dejar los Ores inservibles Esto no Este me lo voy a llevar Bueno O no ¿Para qué no? Los voy a guardar aquí Es más Lo voy a usar Para crearme un peto Este lo voy a dejar aquí Este lo voy a dejar aquí Este lo voy a dejar aquí Esto me lo voy a llevar De momento Vale Esto es para crearme un peto Ok Voy a crearme el peto ahora Y me lo voy a equipar Sube bastante El El de esto Aquí Aquí voy a meter ropa Venga Fuera Vale Ahora iremos a probar Lo de Lo del pico He cogido todo el Todo el hierro Sí Iremos a mirar Lo del pico Y de aquí No necesito nada más Ya ¿No? Bueno Llevo el hacha esta Vale Pues vamos a comprobar A ver Seguramente Vosotros Ya lo sabréis Algunos Yo no lo sé Lo voy a probar ahora Igualmente Para los que no lo sepáis También lo vamos a probar Y lo vamos a probar Con roca Se está haciendo de noche Así que lo probaremos Si iremos a dormir Pero como tenemos roca aquí Va a dar y tomar Vale La plata es bastante más rápida Este lo veo Bastante más lento Vale Y este va toda hostia El verde es el mejor Está claro Nos vamos a llevar el verde No debería ser el azul El mejor Ahora que pienso De azul era el que menos teníamos ¿No? Quizás La resistencia De los bloques Sigue igual Lo único El único cambio Es que te da más Más usos Bueno Dejadme en los comentarios Si vosotros lo sabéis A ver cuál de los De todos es el mejor Me imagino que el mejor Es el negro El onyx El que no se puede Encontrar Aquí Tienes que ir al nether Pero bueno Me voy a llevar Estos dos A la segunda La planta Por favor Gracias Comida Vale Se está haciendo Aquí El verde Tendría que ser Vale El verde es el más cheto De todos Bien Me voy a llevar El verde Y el azul El verde Y el azul Y me llevaré Uno de silver O sea El verde Era el más cheto ¿No? Va Pues me voy a llevar El verde Sí Verde y azul Porque de azul Tengo un montón Así que me lo voy a llevar Me llevaré El hacha de copper Esta la dejaré Aunque el hacha Realmente no sé Para qué me la llevo Porque en madera No voy a necesitar Así que realmente Puedo dejar también el hacha Esta de hacha También la dejaré El pico de piedra Me lo llevo Por si acaso No, también lo voy a dejar Y me podría hacer Un arma A ver Que hay aquí Me la voy a hacer De los azules Lo voy a hacer Aunque sea Voy a comprobar Uy Quiero hacerme Una espada Sí, como veis Se pueden hacer Los barotes estos Que no sé Para qué son Realmente No sé qué utilidad Tendrán Podemos hacernos Una espada De estas también Pero bueno Esto lo miraremos Ahora A ver Primero de todo Los palos estos Se hacen con Con dos cazarros De estos Pero Yo lo que no sé Es mirar Con qué se pueden Hacer esos palos Vale Para los Son para los arcos Ya lo sabemos Ok El onyx bow Te da Flame Y damage El de mitril Te da damage Only Este te da Gnowback Bloqueo O sea Que cada arco Te da sus cosas Esto te da Velocidad 1 Pero este es de Hostia El horus ¿Sabes? De De horus Vale Pues sabemos Que sirve para eso Yo quiero la espada Que parece de diamante O sea La veis así Parece de diamante Casi Y el pico También la verdad Vale Me llevaré las espadas Supongo que con esto Tendré más que suficiente O debería tenerlo Lo que sí que me voy a hacer Tengo un peto De hierro Pero me voy a hacer Un casco Y voy a ver Si sube O no sube Bastante La La de esta Sube una camiseta Y esto lo sube Una camiseta y media O sea Tampoco es que Que de muchos ¿Sabes? Me voy a hacer Bueno Lo voy a dejar así Casi que voy de colorines ¿Sabes? Tengo Tengo 20 de plata Me voy a hacer unos zapatos de plata Para ir A colorines Soy el colorines Tío Y unas botas de plata Vale Y me quedo más ancho Que Pancho ¿Sabes? Vale A ver Esto lo voy a dejar aquí Que ya no lo necesito Aquí voy a dejar Las armas Placa 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 Este me lo voy a llevar El de silver es para No, el de silver No me lo llevo ¿No? Fuera Tampoco me lo voy a llevar Me llevaré esto Me llevo dos picos Que creo que serán suficientes También me llevo por si acaso Una mesa de crafteo Voy a pillar Madera Vale Con esta madera de aquí Lo que voy a hacer Son palos Y ya Pues venga Ahora sí que nos Nos vamos a ir Voy a coger Bueno, tengo un 9 de comida Vale Voy a coger La comida Aunque sea Y me voy a llevar Lo que sea 5 por si acaso La comida Aquí Me llevaré estos 5 Tengo Carbón Es que realmente No me hace falta Las antorchas Con el modeste del brillo Sí que lo suyo Sería ponerlas Pero Pero claro Si está puesto Lo del brillo No me va a hacer mucha falta Bueno, yo me las llevo Por si acaso En alguna zona Está más oscuro Uy, ¿qué estoy haciendo? Por si acaso En alguna zona Está más oscuro De lo que De lo que debería He quitado 5 O sea, le he quitado 5 de carbón Así por toda la puta cara Interesante Bueno, en fin Vámonos Al 4 Parece de diamante Pero no lo es ¿Es de noche? Sí Pues Al 8 No, al 8 no No Al 8 no No, me quiero No Al 8 no Al 6 Que tengo que ir a mi habitación No al helicóptero Vale Vamos a mí Cam 1 Post X51 Post Z Menos 140 Y Ah, mierda Vaya vuelta más tonta Acabo de dar Ahora sí que nos podemos ir Al 8 No me puedo mover Mientras subo Y Vamos a pillar Nuestro helicóptero Y nos largamos de aquí Antes hemos ido por ahí Ahora vamos a ir por aquí A ver si tuviésemos más suerte Con algún poblado Y en cuanto encontremos Una minita o así Nos metemos de cabeza Ahí parece que hay algo, ¿no? Malditos jumps Que no cargan Sí, ahí tiene que haber una cueva O algo así parece Lo que no parece Muy profunda Eso es lo bueno De que los jumps No carguen Que puedes ver A través de las cosas Jaja En plan cheto Porque hay ahí Vale, no No es nada Pero pueblos No encontraremos ninguno Ya verás Después cuando no los necesiten Encontraré como 20.000 Encontraré uno Vamos Cada 5 centímetros Pues a lo mejor No he escogido El mejor lado Para irme Tendría que haberme ido Por el otro Quizás Porque no estoy viendo Absolutamente nada Hostia Podría haberme hecho La puta mochila Bueno, me la puedo hacer Ahora realmente No llevo la piel, ¿no? Vale, voy a bajar Voy a coger la piel Y voy a hacerme la mochila No me voy a gastar Con la que hay aquí Pero bueno Ahora veis Me he quitado vida y todo Qué bien Y no me da piel Y solo faltas 2 Que tampoco me da piel La zorra 2 de piel Madre mía Si tengo que ir Me van a dar las uvas Bueno Continuemos Vamos a ver Por aquí arriba No se ve nada Una montaña ahí Random Bueno, una montaña Una islita Vamos a ir por ahí Que todavía no ha No hay nieve Toma misil No se a quien se lo tiro Pero me da igual En serio Si no pido tanto ¿Sabes? O sea Mina es para picar Realmente Hay por todos lados Porque hay por todos lados Pero Tío No se A ver Voy a mirar aquí Y creo que ya iremos ¿Qué es? Una ravine encima O sea GG A ver Uy murciélagos Tío Es verdad Si tuviese tarta de calabaza Está instalado El mod de los Pets Pet mods Pet 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 bats Uy ahí hay plata Parece Pues Voy a dejarlo Por aquí Uy Creeper Creeper Asciende 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 Mira ahí hay un mineshaft No Creeper 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 Cago en todo lo que se venía ¿Dónde estaba el agua? A ver Aquí Vale Pues menos mal Se ha quedado en el agua Mira ya está subiendo GG Helicóptero Vale A ver Vamos a pillar Todo lo que podamos Este era el bueno ¿No? O sea Tengo que usar este No no Puto creeper De mierda Ven aquí Oh puta Ven aquí Ah Ya no hay creeper Que valga Hostia Que esto sigue vagando Vale Voy a ver Voy a ver si puedo Pillar Rapinear Algo más De por aquí Vale Aquí hay Plata Vale Hop De bus Haré Este Vale Y aquí Por aquí hay algo más No Ya no hay nada más Vale Me imagino que estaréis viendo bien Me imagino Vamos Porque yo veo Como si fuera de día ¿Sabes? O sea que Si yo veo Como si fuese de día Vosotros tendríais que verlo igual Bueno igual no Un poco más oscuro Pero lo tendríais que estar viendo Como si estuvieseis jugando Vosotros Normales Sin ningún mod Ni nada Vale Pues No hay nada más Vamos a pasar al otro lado Uy es arquero De mierda Un arco Me hace falta Tío Me hace falta un puto arco A ver si Hay Salida por aquí Tengo Tierra Vale Me da miedo Me da miedo el puto arquero de mierda Porque me da O sea es que desde ahí Ahí donde le veis El hijoputa me da Y no No puedo tirarle nada Tío Puto arquerito Tío Me cago en todo Mira Mira Míralo Si es que es un Es legolas Tío No sé Vamos a intentar A ver Si puedo subir Tendría que haberme traído El Un cubo No Y me tiro Bueno da igual No hay nada O sea que No me sirve de mucho Cabrón Ouch Y me da ¿Sabes? O sea estoy aquí Y me da el tío Pues me voy a hacer una Una barradica ¿Eh? Yo creo Porque si no el tío Me va a tirar para abajo Y no me apetece Uff Uff A ver LOL LOL ¿En serio? Me están violando entre dos ahora Mira hay otro ahí Ah Se ha tirado Se ha tirado el bestia Cabrón Que no te doy ahí Hijo de P Me van a tirar para abajo Yo lo sé Tú lo sabes Y no hay agua Vale No No Mira Mira que os lo he dicho Ha tardado poco En tirarme Hijo perra Anda que ha tardado Madre mía Me van a violar aquí Putos arqueritos Tío LOL Pero bueno LOL Sal de aquí Míralo Tío Vale Espero estar a salvo aquí Parece Bueno pues voy a cortar aquí Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y fa Porque lo digo yo No porque tengáis que darle Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Oh ¿Qué es esto? Este es el El de lo que tengo hecho el pico Vamos En fin Si puedo Pero Pero tío Pero tío Pero bueno Puto arquerito De mierda Mira 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 el arquero Me mata el arquero O me mata el creeper Ese que estaba por ahí Y hay lava encima También Tócate los huevos Bueno en fin Pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y fa Porque lo digo yo No porque tengáis que darle Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima Mira